Julio César Rambo de León le decía adiós a las canchas profesionales en el fútbol. En el partido donde se enfrentaban la selección mundialista y la selección dorada. 15 minutos de partido, Rambo marcaba el primero. Pavón lo impulsaba a celebrar al ritmo de punta. 6 minutos después, Pavón era el que anotaba. Dani Turcios con el pase y la sombra de cabeza anotaba el segundo. Pasada la media hora de partido, golazo de Julio César Rambo de León. Pase de Wilson al estilo vaselina para bañar a Dalit Puerto. Un golazo de crack. 2 minutos después, otra vez Carlos Pavón. Combinación entre Costly y Amado. El lobo con el pase, Pavón con el gol. A los 39, Carlos Pavón haría un hat-trick. 5 a 0 el partido, gran pase de Julio César León. Segundo tiempo, los dos equipos cambiaban de uniforme. Rambo pasaba a la selección dorada. Era el minuto 51, gol de Carlos Costly. Centro desde la izquierda, ya era media docena. 4 minutos después, ingresaba Julián de León. Minuto 57, gol de Amado Guevara. Tiro libre, poste. Y en el rebote, la pelota al fondo. Los goles seguían llegando. La selección mundialista tenía este penal. Julián de León era el que cobraba, engañando al arquero. Y el show que se encendía en el Estadio Nacional. A los 67, Dani Turcios, barriéndose, llegaba para anotar. Un minuto después, Bennett, recibiendo el pase de Julio César, anotaba. Minuto 77, se detenía el partido. Momento para homenajear a Julio César Rambo de León, quien salía del campo. A 10 del final, Tyson Núñez cerraría el partido con un gol de cabeza para dejar el encuentro 9 a 2. Triunfo de la selección mundialista sobre la selección dorada. Así se despedía Julio César Rambo de León. Grande, enorme, eterno Julio César. ¡Suscríbete al canal!